Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a los que ya están por ahí puntual. Gracias por estar aquí acompañándome. Vamos a dar inicio ya a nuestra clase de hoy, que es la tercera clase de la sección número 4. Estamos hablando de la clase número 15, ya. 15, 15 a partir del día de inicio y la tercera de la sección 4. Mañana estaríamos finalizando este diplomado de marketing digital. Buenas noches, bienvenidos. En honor al tiempo y al material pendiente, vamos a comenzar ya. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me dijeron algo por ahí? Buenas noches. No entendí lo que me estaban diciendo. Buenas noches, estaba diciendo. Hola, Yolanda. Buenas noches. Felicidades a todas las mujeres que estamos en este grupo. Eso, excelente. Feliz Día de la Mujer. Es cierto, eso no lo había entendido. Ya ven, que no sabía que había dicho algo más. Gracias, gracias. Igualmente para usted también. Gracias, gracias. Feliz día. Que las hayan consentido, espero. Bien, miren, voy a mostrar pantalla. Este lo vamos a ver algo rapidito para poder abordar el contenido 12. Fíjense que este tema tiene que ver con la parte de los ingresos que quieren los empresarios, ¿verdad? O las marcas. Acá está, miren, el método de medición de retorno de inversión. Básicamente vamos a entender la parte teórica del ROI, ¿verdad? Que así también es conocido. Entonces acá, a continuación, les pongo el concepto. Fíjense que, por ejemplo, con base en el ROI es bien posible planificar metas basadas en resultados que son tangibles y entender si está, digamos, si está o no valiendo la pena invertir en determinados canales, ¿verdad? Entonces el ROI viene siendo como esas siglas en inglés que se usan para el retorno sobre la inversión. Digamos que es una métrica usada para saber cuánto la empresa ganó a través de sus inversiones. Entonces, para calcular el ROI es necesario levantar los ingresos totales, sustraer de estos los costos y finalmente dividir ese resultado para los costos totales, ¿verdad? Entonces ya les voy a mostrar un video. Otro concepto es el que está aquí en pantalla, ¿verdad? Que dice que es un indicador que permite saber cuánto dinero la empresa perdió o ganó con las inversiones hechas. Ya sean anuncios pagados, nuevas herramientas, entrenamientos, etc. Entonces, básicamente de esta forma podemos saber cuáles inversiones valen la pena y también cómo optimizar aquellas que ya están funcionando para que tengan un rendimiento todavía mejor. Las métricas es importante porque permiten que evaluemos como ciertas iniciativas contribuyen realmente con los resultados de la empresa y de la misma forma con base en el ROI es posible también planificar metas que estén basadas, digamos, en resultados tangibles y entender si está valiendo la pena o no invertir. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el ROI? Aquí está, permítanme ya les pongo la fórmula. Ahí está, miren, esta es como una fórmula simple para calcularlo. Consiste en el ROI es igual a la ganancia menos la inversión y de ahí se divide sobre la inversión siempre. Entonces, podemos hacer un ejercicio imaginando que la ganancia de nuestra empresa ha sido de 100 mil dólares y la inversión inicial fue de 10 mil. Si utilizamos la fórmula tenemos que poner, por ejemplo, dice que la ganancia es 100 mil, ponemos 100 mil aquí arriba. Espérame, les voy a mostrar. 100 mil aquí, ven, donde dice ganancia, ponemos 100 mil y si la inversión son 10 mil, ponemos 10 mil y de ahí ponemos aquí abajo otra vez 10 mil, aquí donde dice inversión. Entonces, cuando hacemos el ejercicio, son 100 mil menos 10 mil sobre 10 mil. El ROI que nos da es de 9, ¿verdad? 100 menos 10 son 90 mil entre 10 mil, ¿cuánto es? 90 mil entre 10 mil, ¿cuánto le da? Paquemos la calculadora para que hagan ahí la división. 9. 9, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir en este ejemplo? Que el retorno de la inversión fue de 9 veces la inversión inicial, que eran 10 mil, ¿verdad? Entonces, también podemos multiplicar el resultado por 100 para obtenerlo en porcentaje y en este caso quiere decir que se ganó el 900% del retorno. ¿Sí queda clara la fórmula? Sí, gracias. Ah, pues aquí está. Esa es una fórmula simple para calcular el ROI. Entonces, ahora que ya sabemos cómo se calcula, porque es importante obtener el ROI. Miren, obviamente a todas las empresas les gusta saber cuánto van ganando, ¿verdad? Y cuánto van invirtiendo, pues, porque ahí es donde vemos si estamos ganando, si estamos perdiendo, etc. El ROI es un indicador eficaz y cuando se trata de calcular el retorno de una acción y puede ser aplicado a todas las inversiones, desde aquellas que están hechas en campañas de marketing, eventos, hasta en mejoras en la infraestructura de la empresa y otros ejemplos, ¿verdad? Dígame, Julia. Una consulta. No hay el parámetro del ROI, digamos, por ejemplo, en este ejercicio nos salió el 900%. Eso se oye como que sí está muy bien, pero no existe realmente un parámetro de decir, mire, si solo sacó el 200%, sí ganó algo, pero no es lo que debería. Eso depende de cada empresa. Sí, va a depender de cada empresa, Julia, de la inversión inicial y acuérdese que en esa inversión ya va incluido, digamos, todo lo que usted ocupó para, ¿verdad? Es decir, si hablamos de producto, ¿verdad?, producción o algo así, materia prima, herramienta, mano de obra, todo eso debería estar incluido en la inversión inicial. Por eso se llama inversión inicial. Normalmente los negocios, cuando van a empezar, dicen, pero ¿cuánto necesitamos para empezar? ¿Verdad? Y ahí es donde dicen, bueno, si vamos a comprar el material, si vamos a contratar gente, si vamos a pagar local, si vamos a tener pago de servicios, pago de salario, de todo eso. Ahí, después de que hacemos todo ese cálculo, entonces decimos, necesitamos tanto, ¿verdad? Y esa es la inversión inicial. Entonces, si usted después de eso gana, por decirle, el 200%, sí, obviamente ganó, pues, porque lo duplicó, ¿verdad? Lo duplicó y recuperó. Un buen salvadoreño, ¿verdad? O sea, recuperó la inversión inicial. O sea, que no tuvo que pagar de su bolsillo salario, por decirle un ejemplo, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, a veces, de negocios que dicen, ay, pero salimos tablas. O sea, desde el momento que pensamos que salir tablas es bueno, estamos haciendo mal el ROI, ¿verdad? O sea, obviamente no estamos calculando bien y nos está retornando el ingreso que queremos. O sea, no hay ROI ahí. ¿Verdad, Ana Georgina? Sí, buenas noches, licenciada. Yo tenía una duda. ¿Cuánto sería más o menos el porcentaje para decir o cómo para descifrar que una empresa está estable, por así decirlo, conforme a lo que es el ROI? Por ejemplo, ¿qué pondría Julia, que decía el 200%? Usted decía que sí ganó porque ganó el 200%. Pero ¿cuánto sería, digamos, como el mínimo o tener una balanza? No, no se puede, Georgina. Porque si usted quiere tener un mínimo es porque no tiene objetivos, no tiene metas. O sea, es decir, lo mínimo, si nos vamos a lo conformista, lo mínimo es que por lo menos recupere la inversión. ¿Qué es lo que le digo? O sea, muchas empresas cometen ese error porque dicen, ay, pero por lo menos no perdimos, dice. O por lo menos no tuvimos que sacar más de lo que ya habíamos sacado del bolsillo, ¿verdad? O sea, que es la inversión. Salimos tablas, dice. Eso no es, o sea, tener un negocio rentable. ¿Cómo se puede esperar el, cómo se puede medir o cómo se puede tener un parámetro? Pues va a depender de las metas, de los objetivos que usted tenga planteados en su negocio. Y si, digamos, usted de lo que invierte quiere por lo menos, o sea, recuperar, pero también ganar, tiene que tirarle a un 100% de ganancia, de ganancia, para arriba, ¿verdad? Como, por ejemplo, cuando ponemos un negocio de ropa, por decirle un ejemplo, a nosotros tal vez las prendas nos van a costar 3 dólares, pero usted la da a 6 dólares. Ahí está usted recuperando el 100%, porque su ganancia son 3 dólares y eso fue lo que le costó la prenda. Entonces, al final usted está recuperando el 100%, está, perdón, recuperando la inversión y ganando el 100% de la prenda, porque ya saben, le está ganando lo mismo de lo que usted la compró, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, ahí es donde va usted viendo cuáles van a ser sus parámetros, o sea, qué es lo, cuánto usted quiere ganar. Eso va a depender de lo que usted quiera generar de ingresos en su negocio. Bueno, entonces, vaya, por eso es que es importante que conozcamos la fórmula, ¿verdad? Para que nosotros planteemos, ¿verdad? Bajo mis objetivos que quiero alcanzar, cuánto quiero ganar al mes. Es más, miren, yo siempre digo que es importante que los negocios así propios, ¿verdad? Tengan un, además de que tengan objetivos establecidos para ir orientados en un camino, para perseguir un camino, obtener una meta, hacia dónde quiero llegar, siempre es importante que el empleo, que el dueño se ponga un salario. Y a veces el problema es ese, de que si como somos los dueños no nos ponemos salario. Y ahí lo que sobre, que me quede. Eso es un desorden totalmente. Porque entonces quiere decir que no está cumpliendo metas. Si usted cumple metas, no tiene por qué hacer ese desorden. Usted ya sabe que tiene salario, vaya, usted es el dueño y va a fungir como gerente general del negocio. Bueno, ok, pero ¿cuál va a ser su salario? ¿Cuál es su salario? Ah, bueno, 1.500, vaya, 1.500. Y el de su colaborador, 500. Y el del otro colaborador, el que hace la limpieza, el mínimo, 365, digamos. Vaya, usted ya sabe el gasto fijo de planilla con ese dato. Porque ya sabe que en esos tres personales que están representando la compañía, no importa que uno sea el dueño, usted sabe que por lo menos tiene que sacar 2.500 dólares solo para planilla. Ahí sin contar que paga local, que paga internet, que paga servicios, nada de eso. Ahí no se cuenta. Ese es otro piso. Entonces vaya, son 2.500 de planilla. Y de luz y agua, normalmente me lo incluyen en el local. Vaya, ¿cuánto paga del local? 400 dólares, ok. Y ahí ya va incluido el internet, la luz y el agua, ok, chévere. Entonces, ¿cuánto llevamos de gasto fijo? 2.900, llevamos ya, ¿verdad? Entonces, a eso agrégale, vaya, que si de repente compran, porque la oficina, si bien es cierto, es un local alquilado, pero tiene que comprar sus propias cosas de aseo, ¿verdad? ¿Cuánto se gasta? ¿Qué en café? ¿Qué compro filtro? ¿Qué compro para limpiar? ¿Qué el olor de piso? ¿Cuánto gasta en eso? Ah, unos 25 dólares al mes, 30 dólares al mes, ok. Ya llevamos entonces 2.930 dólares. Por decirle un ejemplo. Entonces, todo eso tiene que estar en un gasto fijo. Y ya después usted dice, bueno, lo que yo vendo es esto, pero de esto tengo que vender tantas unidades para sacar el ingreso de lo que invertí en la compra de las unidades, más todo lo que tengo que pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Duplicar lo que invirtió o triplicarlo? Y ahí es donde usted va viendo que necesita. Bueno, si voy a tener un gasto fijo de 5.000 dólares y voy a invertir otros 5.000 en otras cosas de lo que vendo, son 10.000 dólares. Pero ahí lo que yo le decía a Julia, ya debe de haber incluido los gastos fijos. Se puede hacer mensual, de hecho. O sea, se puede sacar el ROI mensual para ir viendo cómo va avanzando. Y de ahí, después de eso, ya se va viendo cuánto queda realmente de ganancia. Si el 100%, si el 50%. O sea, del 50% para arriba, que se gane, ya es algo, Ana Georgina. O sea, por ahí se puede empezar como a calcular, ¿verdad? Un 50% debería de ser, vaya, si nos vamos a querer poner una PROX, un 50% de ganancia de lo que invertí como mínimo, como mínimo. Porque si invertí 10.000 y a la hora de que vendí, me quedaron 5.000 dólares de ganancia, vaya, por lo menos el 50%, dice. Claro, vea, el ejemplo que pusimos del 900% es una exageración, pero hay empresas que lo logran. Que lo logran y hacen nueve veces lo que invierten. Entonces, por lo menos tirarle una vez lo que invertimos, de ahí irle subiendo a dos veces, de ahí tres veces, y ir teniendo como esas metas, ¿verdad? Ambiciosas, para que nuestro negocio sea rentable. Y no ir al día a día, hay tablas, tablas, y por la gracia de Dios, vea, no. No, entonces ahí es donde hay que llevar orden, digamos, en ese sentido. Yolanda. Sí, Julia. Todo, todo. Dígame, Yolanda. Ok, muchas gracias, licenciada. Una consulta. Fíjese que yo, pues, ya soy una persona un tanto mayorcita, y por 20 años me desempeñé como empleada bancaria a nivel gerencial. Luego, los últimos del 2015 para acá, junto a mi esposo, él tenía antes un negocio, pero no era propio, sino que él era un centro de distribución de unos productos. La empresa, pues, cambió su metodología, ¿verdad? Y ya no necesitamos su servicio. Entonces, decidimos emprender con un negocio propio. De hidrografía, algo que acá en el país no existía. Fuimos, gracias a Dios, los primeros en traer ese tipo de producto, tomando varios riesgos, porque iba a ser el único ingreso, prácticamente, como fijo, ¿verdad? Ha sido una experiencia muy bonita, retadora, pero gracias a Dios, a la fecha, nosotros vivimos, pues, yo diría, bastante bien, con todo lo necesario de ese negocio. Pero hemos trabajado como familia, duro, ¿verdad? Al inicio y poco a poco. Ahora, yo siempre he querido, y quizás aquí es donde yo quiero más su recomendación, porque yo sé que usted tiene mucho más conocimiento sobre eso. Yo siempre he querido tener la experiencia de los famosos ingresos residuales, que se dan prácticamente por las redes de mercadeo, ¿verdad? El network marketing. Entonces, de hecho, por los motivos que yo tomé este curso, porque quiero aprender todo lo que es el marketing digital para poder hacer este tipo de negocios de la forma, como dicen, profesional, y no ahí de la forma incorrecta, ¿verdad? Sino que de la forma profesional. Bajo sus conocimientos, licenciada, ¿cómo ve usted este tipo de negocios? Tanto aquí en el país como afuera, porque yo sé que afuera es manejado totalmente diferente a como acá en el país lo hace, hoy por hoy se hace. ¿Y qué es la hidrografía, Yolanda? Perdóneme que ahí si no sé, desconozco ese sector. La hidrografía es, no sé si en algún momento ha visto algunos videos en YouTube de que, bueno, los carros, sobre todo los carros, porque es donde más nos enfocamos, o se puede ver esto, traen últimamente piezas como de madera o de fibra. Como para que se vean más bonitos. Correcto, correcto. Ese es básicamente más estético dentro del vehículo. Correcto, correcto. Eso es lo que nosotros hacemos, bueno, es como se hace de la fábrica, ¿verdad? Pero lo hacemos en las piezas originales. Ahora entra mucho producto, ya los kits lo venden, pero son piezas chinas, ¿verdad? Entonces hay muchos clientes que no les gusta ponerle, quieren esos diseños, pero no les gusta una pieza china, sino que lo quieren en su pieza original, ¿verdad? De su carro, correcto. Entonces ya nosotros, pues, retiramos las piezas o nos las traen. Hacemos ese proceso, que ese proceso es una, se transfiere un diseño por medio del agua. Se introduce la pieza en agua, las piezas no se deben de dañar, no deben de ser un problema, pues, que se introduzcan al agua, ¿verdad? Se introducen al agua y se utiliza un químico con una película, donde está el diseño, como tipo una calcamonía, le voy a decir. Y se introduce la pieza como para que salga el tamaño correcto de la pieza que ustedes van a diseñar, de la que van a personalizar. No, se introduce, primero está el agua, tenemos un tanquecito un poquito grande, porque hay piezas grandes incluso que los clientes desean hacer. Entonces se pone la pieza. Puede ser un tablero entero, digamos, de un vehículo, ¿sí? Capós. Hay clientes que hacen capós. En sonero. ¿Sí? No sé si es. Pero cuando me dice el capó, o sea, es como cambiarle la pintura, ¿sí? Pero eso que no es prohibido cuando uno tiene la tarjeta de circulación. No, sí lo es, pero fíjese que sobre todo los clientes que hacen eso son los que les gusta exhibir sus carros en car show. Entonces ese carro que le hacen todo ese cambio exterior, porque es interior y exterior. Entonces los que deciden hacerlo del exterior, digamos, son prácticamente para exhibiciones. Aunque le voy a decir. Se van circulando, digamos. Correcto. Aunque le voy a decir que hay algunos que antes, pues, los estaban usando para circular. No sé ahora cómo se va a poner la nueva ley, ¿verdad? Puedan tener problemas. Pero sí hay gente que ha hecho capós. Entonces lo que se hace es que la película, un diseño que el cliente desea, se coloca sobre el agua. Hay un químico especial que se le rocía. Entonces, cuando hace el contacto con el agua y la película, hay un momento determinado ahí donde ese diseño ya está listo para que se adhiera a la pieza. Entonces la pieza se sumerge en el agua. Previo a eso hay una preparación de la pieza, ¿verdad? Que hay que aplicarle ciertos productos. Entonces ya la pieza ya queda como impresa con el diseño que el cliente ha elegido. Y al final, después del proceso ese, pues, se le echa barniz. Lleva acabado de barniz para que el diseño, pues, le va a durar según cómo lo cuide, ¿verdad? Yo he visto, Carlos, así porque nosotros con mi esposo tenemos una empresa que vendemos vehículos. Importados, ¿verdad? Los traemos chocados, los reparamos y los vendemos. Bueno, él es el que se hace cargo del negocio. Pero sí, ya hemos traído, ya he visto camionetas de las que trae, porque son las que usamos para movernos, ¿verdad? No, que se venden. Que traen los tableros así como de madera. Pero no sabía que ya eran así, no sabía que eso se manda hacer. Es que, por ejemplo, el carro americano, que el que se trae así chocado, la mayoría, como vienen ya con diseños. Pero es porque quizás allá lo trabajó, ¿verdad? No, lo que sucede es que acuérdese que los vehículos son diseñados dependiendo del mercado. Un gringo, pues, paga muy bien, ¿verdad? De hecho, por eso es que vienen aquí tantos carros chocados, porque allá alguien choca el carro, previo a la pandemia lo que hacían eran, la aseguradora pagaba y ellos compraban otro carro, ¿verdad? Hasta con sillas de bebés nos vienen a nosotros y hicieron cortas, nítidas, de marca y chivas. Correcto. Nosotros un tiempo también lo estuvimos haciendo, pero hoy con lo de la pandemia yo ya no quisimos seguir trayendo, porque la verdad que se ha puesto todo muy caro y los carros vienen demasiado deteriorados. Sí, y los carros que están. Lo que le quiero entender con respecto a su rubro es, usted me dice que quieren tener ingresos residuales. Sí, no, 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 ese es el negocio al que nosotros nos estamos dedicando. Pero entonces yo ahora quiero montar otro negocio, que es una red de mercadeo con productos aparte. Un producto que ya está circulando aquí en el país y en todo el mundo. Y qué tipo de producto. Lo que pasa es que los ingresos residuales se manejan más que todo, por ejemplo, con aseguradoras. Por ejemplo, un vendedor independiente, hablemos de un vendedor independiente, un vendedor independiente que vende seguros, que tiene sus códigos en orden por la superintendencia y todo, vende seguros para todas las aseguradoras, para todas. Y él, obviamente, lo vende una vez, pero cada vez que el cliente paga la cuota, él gana una comisión. Correcto. ¿Verdad? Y él básicamente solo es el negocio una vez. Una vez. Y él se queda como, algunos le dan seguimiento como a las fechas de cobranza porque las aseguradoras les mandan como por correo, porque eso es todo bien asincrónico. Es raro que un vendedor independiente vaya a la aseguradora. Hoy, con tanta tecnología, antes iban a cobrar, ¿verdad? O a ver cómo estaban los estados de las cuentas por cobrar de sus clientes. Pero hoy, con las aplicaciones que tienen las aseguradoras, las descargan en sus teléfonos, tienen su código de vendedor, su collab, y fácil pueden ver qué clientes ya pagaron y qué clientes no han pagado. Y ellos hacen la gestión de cobro desde su casa, desde su propiamente ingreso de su línea fija o celular para hacer esas llamadas salientes. Y hacer como, normalmente se empieza a hacer como antes del cierre de mes para recordarle al cliente que pague a sus cuotas. Y entre más pagan las cuotas los clientes, llámese de seguro médico, seguro de vida o vehículo, obviamente más comisión le entra a este vendedor de manera mensual, sin necesidad de cerrar otro negocio. Le voy a poner ese ejemplo, porque mi papá, por ejemplo, es de este tipo de vendedores. Y él tiene sus clientes que son de año, le voy a decir un número así al azar, 50 clientes. Mientras esos 50 clientes sigan pagando sus polis, él sigue ganando, aunque hoy no metiera ningún negocio. Este mes, por decirle algo. Pero entre más negocios van metiendo mensual, la cartera va creciendo y el ingreso residual va aumentando. Y se sigue ganando, ganando, ganando. Bueno, él dice que eso es lo que me va a heredar. Cuando él falte, dice que tengo que irle a meter a las aseguradoras a pedir sus carteras de clientes para que ese ingreso me siga llegando a mí. Bueno, a mi hija, dice que es para mi hija, dice él. Entonces, esos son los ingresos residuales, Yolanda, que yo conozco, de los que yo había oído. Vea que uno sigue ganando mientras el cliente pague. Sí. Fíjese que yo me he inscrito, de hecho, en una empresa que se llama Younes. ¿Cómo se llama? Younes. ¿Younes? Younes. Younes, ajá. Ellos son distribuidores de una, no sé si usted ha escuchado el colágeno Nahara. En las redes se está moviendo bastante. Es una empresa americana. Es bastante nueva acá en el país, pero a nivel mundial está, ya lleva como 14 años y ha crecido bastante. ¿Verdad? Entonces, eso me llamó la atención. Y los productos también. De hecho, yo probé los productos con mi mamá, por eso fue que me interesó esta empresa. Porque a ella le cayeron muy bien. Entonces, por eso dije yo, le voy a preguntar a la licenciada qué opinión tiene ella sobre las redes de mercadeo. Pues porque mucha gente dice que son pirámides, que son estafas, esto, lo otro, ¿verdad? Sí, es que depende mucho del producto también. Bien, obviamente, cuando hablamos de ingresos residuales, de pirámides, piramidales, o sea, no es, vaya, le voy a poner un ejemplo que es, para mí, no es estafa, pero no cualquiera lo puede hacer, ¿vea? Porque eso es, o sea, a uno le tiene que gustar, ¿vea? Tiene que ver mucho con las ventas, pero acuérdese que aunque seamos buenos vendedores, tenemos fuerte, pues hay como, yo creo que ya les he dicho, a mí, yo creo que yo no podría vender, todavía no me ha atrevido, ni me ha tocado, pero el tema de los servicios funerarios, para mí, es una cosa bien complicada de vender. Porque la gente culturalmente hablando, nuestro, nuestro segmento de mercado del país, de acá, de El Salvador, sobre ese rubro comercial, son bien escépticos, ¿verdad? Porque no quieren aceptar que un día nos vamos a morir. O sea, nadie quiere morirse, ¿verdad? Y ese es el tema, ¿verdad? Entonces, yo siento que es bien, yo, vea, por eso le digo yo, porque también conozco gente que es muy buena para ese rubro. Entonces, a pesar de todo lo que yo me ha tocado vender a lo largo de mi trayectoria laboral, ese es uno de los servicios que todavía no me ha tocado y que creo que me costaría. Sin embargo, considero que se puede aprender, ¿verdad? Pues lo mismo funciona con el tema de las pirámides. Por ejemplo, Herbalife es una de las marcas más conocidas que trabajan así. Pero yo también he conocido personas que han vivido de ese tipo de negocios y les ha ido bien y viven bien. Ahora, pero ahí es donde viene lo complejo del negocio. Y sí puede ser considerado como un ingreso residual, pero ahí es donde viene lo complejo del negocio. O sea, básicamente hay que trabajar fuerte. Correcto. Porque si usted lo deja de hacer, la pirámide no crece. Y si la pirámide no crece, usted no gana. Así es. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde obviamente cuando se empieza el negocio y usted es de los principales en la pirámide, en la punta, en teoría, si la pirámide va a crecer y crecer y crecer y el triángulo se va haciendo más grande, obviamente el que está aquí arriba siempre va a ganar. O sea, pero si estos de aquí abajo no venden, no inscriben, no meten gente para que vendan y que vendan y que vendan. O sea, la pirámide tiene una una caída. O sea, pues, entonces, no le puedo decir que este tipo de, digamos, forma de vender sea una estafa porque no todos. O sea, si le pongo el ejemplo de Herbalife, para mí no es una estafa, pero sí hay que trabajar mucho. Porque yo puedo estar en la punta, pero si todos mis costados, mi jala, que yo voy creciendo aquí y voy inscribiendo. No inscribe, es como ser un gerente de ventas. Si mis vendedores no venden, yo no gano. Pero es más difícil en un negocio piramidal porque como no hay un sueldo base, es bien como complicado estar presión y presión y presión y presión a la gente para que inscriba. Entonces es como tiene que inscribir gente que de verdad se va a dedicar a eso. Correcto. Entonces, cuando ya se llega a ese nivel, anda, que se pone gente que en el plano va a vivir de ese negocio, puede ser muy funcional. Puede ser bien funcional y sí se puede considerar como ingresos residuales porque el otro sigue ganando a raíz de que todos los demás siguen inscribiendo gente. ¿Verdad? E incluso hay gente que está en la punta, que tienen gente nueva para inscribir y la inscriben debajo de otro que no ha inscrito para ir haciendo crecer la pirámide. Es parte también como de un compromiso a la hora de dedicarse a este tipo de negocio, Yolanda. Yo creo que estas redes pueden ser muy funcionales siempre y cuando haya un producto final o un servicio de verdad que se pueda ofrecer al cliente. Porque le voy a contar otro ejemplo, es Herbalife. Sabemos que sí hay un producto, sabemos que hay resultados con ese producto, hay testimonios de gente que realmente el producto le ha ayudado. Entonces puede ser funcional, pero le voy a poner otro ejemplo, conocí otro tipo pirámide, que ni me acuerdo cómo se llamaba el negocio, pero era como una, querían venderlo como una red de marketing y parecía que lo manejaban como círculos. ¿Verdad? Entonces resultaba que usted tenía que invertir, me voy a decir 100 dólares, no me acuerdo cuánto era la cantidad, porque cuando me lo dijeron lo escuché y en mis adentro dije, no puedo arriesgarme. Lo veía bien riesgoso. Entonces resultaba que como que usted ponía 100 dólares, Yolanda, y entonces tenía que encontrar dos amigas que quisieran poner esos 100 dólares. Como un cuchubal, lo manejaba. Sin productos. Sin productos, imagínese. Entonces era como, iban haciendo como una empresita chiquita, como telarañitas, y entonces si usted lograba que dos amigas se inscribieran, esos 100 que ellas daban, le quedaban a usted. O sea que los 100 que yo daba, le quedaban a alguien más que había dado 100 antes. ¿Verdad? De ahí, para que mis amigas recuperaran esos 100 dólares cada una, tenían que inscribir otras dos que dieran 100 dólares, y ellas recibían 200, y así. Era una cadena. Pero usted, ¿cómo le vendía el negocio a la otra persona si no había un producto? Era solo ir como, yo lo sentía como que era de esos cuchubales que uno hace en la empresa, ¿ves? Dice, pongamos todos 5 dólares y al mes lo vamos a rifar. Así sentía yo que era. Entonces, para mí, ese tipo de, ese negocio, yo me acordé y yo escuché. Escuché todo. Y después dije, no, no, gracias. Llegó un nivel que decían que hasta usted podía llegar a ganar hasta 2 mil dólares, dependiendo cómo iba creciendo la telaraña. Pero lo dicen, miren, son tan buenos para ver el speech, que, o sea, a mí, para mí, fue, yo sentí que estaban jugando con mi inteligencia, ¿ves? Pero me quedé escuchando, ¿verdad? Pero no, la verdad, yo no me podía arriesgar porque era una plata que a lo mejor no la iba a recuperar. O sea, yo siento, y ahí es donde viene lo del ROI, yo siento que no es malo invertir, pero hay que saber en qué voy a invertir. Correcto. Totalmente de acuerdo. Y que ya me asegure un retorno, porque yo creo que nadie aquí está para votar el dinero, pues, o sea, ni aunque nos sobrara, creo que lo votáramos. Mejor lo regalamos a alguien que lo vaya a usar, pero nunca lo votaríamos, ¿verdad? Y si lo votan, ahí me avisan, ¿dónde? Para irlo a traer. Entonces, a eso voy, o sea, yo siento, Yolanda, que depende mucho del negocio. Si el que usted se quiera meter, las redes, las redes de marketing pueden ser muy buenas siempre y cuando haya una seguridad, una garantía, una estabilidad. Pero solo soltar la plata por soltarla, hay que tener cuidado. Eso sí hay que tener cuidado. Hay que investigar. De hecho, eso es lo que yo he hecho. Como le digo, o sea, yo traigo experiencia en otro campo, ¿verdad? Y todo. Entonces, yo eso es lo que he hecho. Yo he investigado. Yo le he puesto como nombre que son negocios inteligentes, obviamente, haciéndolo de la forma correcta. ¿Por qué? Por ejemplo, esta empresa, todos los productos son consumibles, son cosas que yo uso acá. Hay para el cabello, las cremas. O sea, yo usaba la Estiloder y aquí se llama Lúmines, toda la línea de cremas. Entonces, yo digo, las cremas para la cara, ese colágeno muy bueno, hay una gel dental, hay café y hay otros suplementos. Entonces, yo digo, si a mí la empresa me va a pagar por consumir esos productos, o sea, es un consumo inteligente, pienso. Sí, sí, si así funciona. Porque a mí la colgante no me paga extra por usar su marca. Estiloder me regalaba muestritas, ¿verdad? Por usar su marca. El champú, todo lo de la cabeza, o sea, no, el don que usábamos, o sea, no me pagaban. A lo mucho que compraba con descuento en el súper. Entonces, yo voy a consumir más de lo que la empresa me pide porque son productos consumibles acá. Ah, ¿verdad? Y es así como usted lo pinta, suena bastante atractivo. Yo lo siento interesante. Yo me he puesto una meta de hacerlo por lo menos ordenadamente un año. ¿Sí? Yo acá no he puesto dinero porque yo lo he visto como una compra, como le digo, ¿verdad? Entonces, y los productos están, para mí están buenísimos, pues, ¿verdad? O sea, entonces, a ver, a ver, pero quería saber su consejo, pues, porque yo sé que usted tiene mucha experiencia, pues, en todo eso. Sí, si usted investigó y realmente le van a pagar por usar, o sea, básicamente, además de que va a recuperar su inversión, va a ocupar el producto que le va a hacer un bien a usted también, pues, y eso ninguna marca lo hace. Así es. Y efectivamente, vaya, si yo vendo, también puedo ganar. Realmente no, no es mucho a mi interés las ventas porque yo no soy mucho de eso. Pero cuando ya empiece a ver los resultados del producto, yo le aseguro que lo va a vender porque lo va a saber explicar, va a ser testimonio de todo lo que me pasó a mí con Topperware. Yo no me inscribí para venderlo realmente, pues, no tengo tiempo. Pero si a mí alguien me pregunta, hablo bien de la marca, y si me preguntan si vendo, les vendo. Pero porque no tengo tiempo, Yolanda. Si tuviera tiempo, sí, me rebuscaras por ir haciendo crecer mi cartera. Y yo digo, todos los días estamos recomendando productos y nadie nos paga nada por recomendar productos, ¿verdad? Lo que hemos venido hablando en el transcurso de esta... Nos convirtimos en clientes promotores porque estamos complacidos con las marcas que usamos. Sí, cabal, y nadie nos reconoce. Mientras que aquí la empresa, o sea, yo lo recomiendo, dicen que sí, pueden comprar solo la membresía. En el caso suyo, ¿qué me dice? Yo compré Topperware para mi uso, ¿verdad? Igual acá, yo vendo la membresía, tiene la gente la oportunidad de comprar a precio de distribuidor. Y aunque se queden comprando solo para ellos, usted va a ganar siempre. Yo voy a ganar puntos. Está bien. Al acumular cierta cantidad de puntos, yo ya me los cambian por efectivo. Y se trabaja en equipo. Sí, está bien, porque hay un producto que se toca, que se usa, que se puede ofrecer. Correcto. Yo lo veo bastante bien. Y si usted investigó y va a ser parte de los clientes que van a poder hablar bien del producto, lo veo bastante factible. Hágalo con cuidado, va invirtiendo poco a poco. Y ahí usted va viendo, midiendo cuánto. Pero ahí usted puede ver, ahí puede calcular el ROI, porque puede ver cuánto invierte, aunque sean cantidades pequeñitas. No importa, Yolanda. Si usted va empezando, usted ya tiene su otro negocio. Esto es un ingreso extra. Entonces, pone lo que usted va a invertir, aunque lo use. Aunque usted sabe que con el uso ya le ganó, eso déjelo aparte. Póngalo que va a invertir en dinero y vea lo que ganó. Incluyendo ahí si gana porque inscribe gente o porque vende, cuánto ha ganado. Y lo divide entre el ingreso. Y ahí usted va viendo cuánto va entre la inversión, cuánto va usted ganando ya en dólares. Aunque sabemos que probablemente la ganancia se vea reflejada al doble por el uso que usted también le va a dar al producto. Pero para ir haciéndolo, y ahí usted va viendo, le voy a meter un poquito más de recomendaciones. Voy a ver si vendo para que mi inversión se crezca y así. Lo puede ir haciendo así también, Yolanda. No hay ningún problema. Es como vaya, cuando evaluamos la empresa. Por ejemplo, si usted me hablara de la empresa de lo otro que me mencionó. Hidro, hidro, ¿qué me dijo que se llamaba? Hidrografía. La empresa se llama Aiche Hidrographics. Ajá, pero lo que venden es la hidrografía. Hidrografía. Por ejemplo, si usted con esta empresa que ya tiene y vienen y ustedes tienen bien definido su ROI y saben que es importante tenerlo bien. Y usted de repente quiere conseguir una persona que invierta en su negocio, como los negocios estos de la tele, que salen los chartas de México, los chartas de Colombia. Todos estos programas. Los inversores, ¿qué es lo que preguntan primero? ¿Cuánto estás ganando? Ya vendés. Le preguntan. ¿Se han fijado? Cuando ven esos capítulos y ya ganas algo. ¿Y cuánto ganas? ¿Y esas cuántas unidades significan? ¿Y quién es tu mercado? ¿Por qué? Porque siempre le van a pedir el ROI. Siempre van a ver el ROI porque eso es fundamental para saber cuánto va a ganar, para saber si la inversión realmente vale la pena. Entonces, estar atento a este indicador también nos va a permitir que la empresa planee sus metas con base a resultados posibles de alcanzar, ¿ya? Y observando rendimientos de meses anteriores. Entonces, por eso y otros motivos, es que es bien importante tener como ese dato exacto del ROI. Ahora, un consejo para multiplicar, digamos, ese ROI y optimizar esa parte de la conversión, conversión, y esto lo pueden aplicar en el ejemplo también de Yolanda o en cualquier otra empresa o negocio que ustedes tengan, podría ser el beneficio como más inmediato de la optimización de la tasa de conversión. O sea, la mejora de una página, por ejemplo, si lo vamos a hacer por internet, por redes sociales o inclusive de un sitio web, ¿verdad? Para que el medio genere como más conversiones a partir del mismo volumen de tráfico. Es decir, no necesariamente tiene que calcularse el ROI por cantidades en dólares. Puede ser por tráfico en una tienda en línea o en una página web. Entonces, ¿pero cuál va a ser la relación entre la tasa de conversión y el ROI? ¿En dónde encajan, digamos, estas dos piezas? Optimizar la conversión de nuestra página, anuncios, campañas de email, posts de blogs, posts en las redes sociales y otras acciones de marketing digital, significa generar más resultados, lo que va a impactar directamente al ROI. Si nosotros tenemos más resultados en la tasa de conversión, por supuesto que en el ROI se va a anotar, porque después se monetiza todo, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja como de la parte de lo que se hace en el marketing digital, ¿ya? ¿Julia? Una pregunta, ¿cuánto tiempo sería prudente esperar para hacer un ROI cuando ya se ha hecho un plan de marketing? Yo lo haría inmediato, en el primer mes. Entonces, lo que pasa es que, mire, si usted no lo hace desde el inicio, cuando lo quiera reparar porque va perdiendo dinero, digamos, ya va a ser muy tarde, ya va a estar aquí, ahogada, de tanto que saca, saca, saca y no regresa, ¿me entiende? Entonces, eso para mí debería de ser de manera inmediata. O sea, todo lo que no se mide, Julia, no se controla. Y eso también podría ser como un diagnóstico antes de un plan de marketing para trazarse objetivos. Es que los planes de marketing tienen diferentes funciones. O sea, el plan de marketing va a depender de la problemática que tenga la compañía. Es decir, vaya, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando yo les digo a mis estudiantes en el Mercadeo 1, vaya, miren, el proyecto de cátedra de este ciclo, de esta materia, va a ser un plan de marketing. El plan de marketing va a ir enfocado y trabajado según la empresa que escoja. Y ustedes tienen que hacer la situación del problema. O sea, hay que investigar la empresa y encontrar, hacer un FODA, hacer la situación problemática, el marco teórico y todo para definir, como lo que usted dice, el diagnóstico, cómo encontré la empresa. ¿Y por qué a mí como mercadóloga me han contratado? Para que haga un plan. ¿Ya? Entonces, lo primero es saber cómo está la empresa y qué es lo que la empresa quiere lograr con un plan de marketing. Si la empresa me dice a mí, mire, lo que nosotros queremos es un cambio de imagen, pero que no nos vaya a afectar en nuestro posicionamiento. Entonces, así se plantean los objetivos. Ah, entonces, lo que quieren es cambiar el logo, cambiar la imagen, pero sin tocar colores y sin que el posicionamiento se vea afectado. Entonces, ya, pero eso se va a hacer basándose en un diagnóstico. O sea, ¿por qué la empresa quiere hacer ese cambio de imagen? Ah, porque ya aburrimos con el mismo logo, por decirle algo. Ya aburrimos y queremos innovar y queremos como que con ese nuevo lanzamiento logremos como activar más gente, más público y un reposicionamiento. Le vamos a decir reposicionamiento. No quiere decir que no esté posicionada la marca, pero a lo mejor ha dejado de sonar. ¿Verdad? Entonces, dependiendo de esa parte, ahí ya después viene el tema de las inversiones, ¿verdad? Vaya, ¿cuánto? Porque el plan de marketing, hacerlo en papel, es barato. Barato y fácil. La ejecutarlo es lo que ya sale dinero. Entonces, ya, vaya, usted hace el plan y le dice a los gerentes, directores de la compañía, aquí está el plan de marketing, ahí está las estrategias y todo lo que necesitamos para hacer el cambio de imagen y el reposicionamiento. Ok, Liz, y después estos se van a finanzas y ahí los financieros con los mercadólogos a veces no hacemos click por eso, porque ellos quieren reposicionamiento y no quieren invertir. Y entonces hay un pleito ahí, ¿vea? Entre que no, mucha plata, hagámoslo más barato, ¿no es qué? Y empieza. Entonces, ¿qué es lo que hacen los financieros, Willy? Vienen y le dicen, bueno, ¿cuánto nos va a costar el chistecito? Es lo primero que preguntan. Y a usted le dice, tanto, ¿cuánto va a regresar después de esto? ¿Me explico? Entonces, usted como mercadólogo ya lo tiene que llevar establecido. Ah, no, es que si logramos este reposicionamiento, se espera que las ventas se disparen en estas categorías, en estas salas de ventas, la, 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 y que aumente, por decirle un ejemplo, un 20% las ventas en cada sala, y uno va haciendo sus números, ¿vea? Entonces, usted le dice al financiero, si metemos esta plata, las ventas se van a subir a un 20% en cada sala, entonces vamos a tener un retorno de inversión de tan. Y los financieros esperan que eso sea verdad, para aceptarle la plata. Entonces, ahí es donde viene la unión y la relación de otra área, que es el área comercial. Por eso es que el área comercial debe de estar, mercadeo siempre va a estar dentro de esta área, pero eso no quiere decir que se lleven bien, pero deben de. Porque si estas dos áreas no se relacionan, entonces por más que el mercadólogo sea el más crack del mundo, si este gerente de ventas no le ayuda, no va a haber, no va a estar el ROI que le ha prometido a finanzas. Y ahí es donde vienen ya otros problemas, ¿verdad, Julia? Y a que nada, ese mercado luego no sirve, ¿verdad? Y empiezan las reestructuraciones y a despedir gente y todo ese rollo. Entonces, todo va como de la mano, ¿me entiende? Pero es lo que le digo, un plan de marketing puede ser chiquito, pero usted tiene que demostrar en su presupuesto del gasto que está pidiendo que se haga en el plan de ejecución, ¿cuánto se va a invertir? Pero de eso, ¿cuáles van a ser los resultados? ¿Me explica? ¿Cuánto va a volver a la empresa? Ok. Normalmente, Julia, cuando lo demostramos y lo cumplimos, se ve el retorno. Y finanzas está tranquilito, vea, pero si no lo cumplimos, ahí es donde vienen los problemas. Bueno, porque los financieros, ¿qué hacen? Cuidar el billete de la empresa. Ahora, ahí es donde los mercadólogos tienen que estar preparados a todas esas respuestas o a todas esas opciones que probablemente nos ponga un financiero. Porque toda la vida van a decir que no, que no, que no gastemos, que no es qué, que lo hagamos de otra forma, no es qué, pero quieren que la venta suba, vea. Entonces, como que es varita mágica, los mercadólogos no somos magos. O sea, siempre hay que tener un, 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 una partida que permita, contablemente hablando, que se puedan hacer estas inversiones. Ajá. Ok. Gracias. ¿Cómo? Gracias, ya, por no duda. Eso lo tendría que tener bien, digamos, manejados los contadores de la compañía, vea. Ajá. Así como tienen la planilla para las indemnizaciones, ¿verdad? Así debería de haber una partida que permita que podamos invertir de vez en cuando en la parte, este, mercadológica, pues. Entonces, porque para, para las indemnizaciones sí tienen partida. Bueno, algunos. A veces hay unas que le dicen, en cuota la vamos a pagar porque ni esa tienen. Porque no tienen, no tienen ni esos colchones. Pero esa es parte del desorden, de no tener bien controlado el rol. Cuando una empresa no tiene para indemnizar a sus colaboradores es porque no tiene controlado el rol. Probablemente sí está ganando, pero no está de esa ganada. Imagínense una empresa que me gana, que me diga que va a ganar novecientas veces. O sea, nueve veces, novecientos por ciento. Y que de esas nueve veces no le ponga un poquito a la indemnización y un poquito a la parte mercadológica. Y entonces, ¿qué está haciendo con la ganancia? ¿Para dónde se va todo eso? Ah, para reinvertir. Para comprar más productos. Está bien, pero no todo debe irse por ahí. No todo. Porque ahí es donde vienen los problemas financieros. Ahí es donde vienen las demandas. Ahí es donde nunca tenemos plata para invertir en otra cosa. O sea, no solo se trata de invertir en producto, en producto, en producto. Pero eso es parte también de administración. Sí, eso ya también es un problema administrativo. Ahí no tiene nada que ver el mercadolo. Ahí nos lavamos las manos. Ahí es un problema financiero y administrativo. Mala gestión, mala gestión. Mala gestión es porque tampoco le podemos echar la culpa al contador. El contador pone la plata en la partida que le diga el jefe. Pero sí ahí la mala gestión, mala dirección. Mala dirección sería ahí. Entonces, así. Entonces, de ahí para ir avanzando un poquito. Lo que yo les decía de la parte de optimizar estas conversiones en estas páginas para que se vayan algunas cosas directamente para el ROI. Pero también está que, bueno, beneficios de optimizar, por ejemplo, la tasa de conversión. Aquí se las pongo. Miren, mayor lucro, más presupuesto para tráfico, mayor también maniobra para el costo por clics, que es el que también buscamos cuando hablamos de marketing digital, ¿verdad? Cuando hablamos de mayor lucro, no solo aumenta la facturación, sino también la ganancia sobre la inversión es mayor y se utiliza la misma estructura para traer más resultados. Más presupuestos para el tráfico, pues combinar crecimiento en el tráfico con optimizar la tasa de conversión. Siempre va a ser una poderosa estrategia de la empresa y al generar más dinero para invertir, digamos, en tráfico, obtenemos también más conversiones, pues, ¿verdad? Generamos más dinero, podemos invertir más en tráfico y así sucesivamente. Y la mayor maniobra de clics, pues, al generar más conversiones y ventas, tenemos más dinero para poder seguir, este, para poder pagar por visitas con anuncios pagados, por ejemplo. Así tenemos un poder de negociación mayor en subastas, en Google, por ejemplo, podría ser. Y eso puede dificultar la vida también de nuestra competencia, elevando el valor de nuestras subastas y haciendo que paguen más por el costo por clic, lo que solo va a aumentar, este, nuestra distancia en relación a la competencia. Porque eso también, entre más clics nos hagan en Google, por ejemplo, más nos pagan también, cuando ya está monetizado, ¿verdad? Cuando ya estamos monetizando. De ahí la importancia de calcular el ROI en el marketing digital. Miren, yo les dije que iba a ser corto, pero es que realmente es bien difícil hacer un tema corto, corto, ¿verdad? Y más uno como este. Pero aquí está, miren. Por ejemplo, acá, la importancia de calcular el ROI en el marketing digital, pues, el ROI mejora la toma de decisiones. El ROI permite también analizar resultados y proyectar futuras acciones. El ROI nos permitirá conocer qué medio está resultando más rentable, optimizar el presupuesto en base al ROI. Y el ROI se puede medir en todas las plataformas de marketing digital. Y de ahí también otra parte es, bueno, aquí les muestro en pantalla. Importancia del ROI para una agencia, por ejemplo, de comunicación digital. Aquí, además de medir el impacto de una campaña de marketing en cuanto a reacciones, sentimientos o clics, también es como de gran importancia conocer el alcance, ¿verdad? Entonces, por ello, mediante de los indicadores o los KPI, podemos medir y cuantificar el rendimiento que tuvo una acción en marketing. Los beneficios de calcular el ROI, pues, por otra parte, utilizar como esta herramienta nos trae también varios beneficios. Que, por ejemplo, podrían ser, bueno, el ROI permite conocer la importancia de las redes sociales en una estrategia de marketing digital. Porque con el ROI se puede tener visibilidad de dónde se han utilizado los recursos económicos. Además, permite conocer las ganancias que se genera a lo largo de cada campaña. Y también, gracias al retorno de inversión, se puede conocer mejor, digamos, la percepción de los clientes o la percepción que los clientes están teniendo en nuestras campañas publicitarias. Ahora, si hablamos ya de la parte de, por ejemplo, optimizar en el Facebook Ads y lograr un mayor retorno sobre la inversión, aquí ya estamos hablando, ya hablamos arriba de la comunicación digital, del marketing digital, y ahora de la parte del Facebook Ads, ¿verdad? Y lograr siempre un mayor retorno. Entonces, aquí digamos que en esta parte la rapidez y la facilidad para crear nuevas campañas y la velocidad también con que los resultados aparecen principalmente cuando comparamos estas acciones pagas con canales orgánicos son grandes atractivos que convierten a Facebook Ads, por ejemplo, en una oportunidad accesible a cualquiera que quiera comenzar a anunciar su producto o servicio. Sin embargo, digamos que es por esta facilidad que frecuentemente encontramos personas que no consiguieron en estos canales el resultado esperado. Y por ello es que a veces no creen que una nueva inversión pueda tener un retorno positivo. Y es lo que decía por ahí, creo que una vez comentó Ana Georgina, que ella deponía la publicidad, pero no sentía que tenía como ese retorno, pues, de inversión. Entonces, a veces cuando nos pasa algo así, nos da miedo, pues, seguir invirtiendo, o pensamos que no nos está funcionando, pero probablemente no sea el problema del canal, sino el segmento, o por aquí yo me estoy dirigiendo, o el horario que ella también decía esa vez pasada, que el horario no sea el más favorable cuando sus pautas son vistas. Entonces, hay una serie de factores que no podemos dejar de lado. Esto sucede principalmente por la falta de alineamiento de esta inversión con la estrategia de marketing de la empresa, lo que lleva a las campañas que no están optimizadas y que no tienen objetivos claros a que no funcionen. Entonces, en todo caso, es necesario entender que los anuncios no venden por sí solos, pues. O sea, es necesario entender la dinámica de esta herramienta, el perfil del público objetivo presente en cada canal y las optimizaciones y buenas prácticas que harán la diferencia en estos resultados. Entonces, como les digo, es una serie de factores que no podemos dejar de lado. Y por último, para ir cerrando y ya no quitarles más el tiempo de este día, que ya ven que solo pudimos ver el ROI, pero quiero decirles que con esto finalizamos básicamente la sección que teníamos pendiente y ya mañana vamos a tener que tocar los temas así como el flash para que podamos cerrar la sección 4. Y lo que voy a hacer es compartirles las presentaciones ahora para que las lean, ¿verdad? Para que les quede el material. Y este, en esta otra parte que está aquí, son las herramientas y con esto cerramos para calcular el ROI, ¿verdad? Una agencia de comunicaciones digital utiliza las siguientes herramientas en cuestión de social media, que son, por ejemplo, Google Analytics, el Facebook Pixel y el Hootsuite Impact. O sea, esas pueden funcionarles también, estas herramientas, para calcular el ROI. Yo creo que esta presentación sí se la había compartido, ¿verdad? ¿O no? Sí, solo les debo la 13, la 14, la 15 y la 16, creo. Bien, y por último, ¿qué es y para qué sirve el Google Analytics? Pues esta herramienta de análisis y seguimiento de sitios web es bien utilizada en todo el mundo. Se integra con otros servicios de Google, como Ads. Con él es posible monitorear el perfil de quienes acceden a mi sitio web. Páginas más visitadas, conversiones, dispositivos, ciudades y otros datos. Entonces, en esta parte, si ya se las compartí, básicamente podemos también, bueno, a veces me han preguntado que cuál es el costo de Google Analytics. Es gratuito, es gratuito, tiene una interfaz bien amigable, es de fácil integración con otros productos de Google, altísima capacidad de procesamiento de datos y permite extraer informes personalizados para diferentes necesidades. Ahí hasta los embudos podemos ver, las estadísticas que nos permiten entender, entender básicamente si vamos por buen camino cuando estamos haciendo un análisis, por ejemplo, de un sitio. ¿Verdad? Entonces, aquí nos vamos a quedar y les voy a compartir en este momento las otras presentaciones para que les den una leidita y que el día de mañana podamos como abordar algunas dudas, ¿verdad? Si traen dudas puntuales, porque no nos va a alcanzar la hora, ¿verdad? Para ver tanto tema y subtema. Pero vamos a tratar la manera de abordar lo más relevante, ¿les parece? Para que no nos vayamos con ese sentir de que no terminamos, ¿verdad? Pero también en la herramienta que tienen en el aula digital, en la plataforma también hay bastante información que les puede servir. Yo les recomiendo que lo que puedan descargar, descárguenlo, porque después cuando ya se cambian de curso, a veces ya no tienen acceso al curso anterior, el material queda ahí, ¿verdad? Y ahorita por WhatsApp les voy a compartir las otras presentaciones de los otros contenidos, ¿verdad? Bueno, nos quedamos hasta aquí. Pasen feliz noche. Gracias por estar atentos acá. Gracias como siempre por dar aportes, porque ahí siempre de un ejemplo podemos, como el que nos dio Yolanda, pudimos como decir un poquito más del retorno. Y también Julia, ¿verdad? Que estuvo participando. Yo sé que a Miguel, a Carlos y a Carlos René les gusta participar, pero no hay mucho tiempo. Carla Noemí también participa. Ana Georgina, que por ahí pudo hacer una intervención. Pero mañana vamos a ver si nos queda tiempecito para que puedan dar algún aporte ahí, su sentir de que ya van a finalizar este curso. Así que, y les cuento que ya me dijeron que voy a dar Inbound Marketing, así que espero verlos y que den fechas ahí próximas. ¿Verdad? Gracias. 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 Buenas noches. No, pasen buenas noches. Gracias. Obviamente me lo dan de Marte en el horno, para que pueda darlo, porque los lunes se me complica. Así que espero. ¿Verdad? Pasen feliz. Bueno, espérenos. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.